Para hacer la gelatina de refresco vamos a necesitar una caja de gelatina de sabor limón, también vamos a necesitar un refresco sabor limón y dos media crema, también vamos a necesitar 400 mililitros de agua, en un recipiente vamos a poner el agua y el refresco. Y vamos a poner a hervir, Alfredo no nos dijo las cantidades exactas que necesitábamos para la gelatina, pero todas las gelatinas se hacen con un litro de agua, entonces por eso yo supuse que al ponerle un refresco de 600 mililitros tendría que ponerle 400 mililitros de agua para cabalar y que fuera un litro de líquido. Esta es la primera vez que hago yo esta gelatina, vamos a ver como nos sale. Lo que si te recomiendo es que cuando empiece a hervir el refresco le apagues inmediatamente porque no se que reacción pueda tener el refresco a hervir, yo nunca he hervido refresco, entonces para mas seguridad en cuanto empiece a hervir lo vamos a apagar. Ya empezó a hervir el refresco con el agua, le vamos a apagar y le vamos a poner la gelatina. Esta cajita trae dos sobres, a mi se me hizo extraño cuando Alfredo hizo la gelatina que le puso dos sobres y yo no había probado esta gelatina. Generalmente las gelatinas vienen en un solo sobre, pero este trae dos, le vamos a poner los dos sobres. Vamos a esperar un momento a que se enfríe esto para licuarlo junto con la crema. Si tu licuas esto caliente, lo que vas a hacer es que vas a hacer una bomba en tu licuadora que va a explotar al momento de licuarlo y vas a manchar toda tu cocina. Entonces mejor vamos a esperar a que este frio y lo vamos a licuar. Cuando ya la gelatina esta muy fria, la vamos a licuar junto con la media crema. ¡Vamos a ver con el abuelo! ¡Vamos a ver el abuelo! ¡Vamos a ver, ya que va a usar el abuelo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el abuelo! Again, para hacer el abuelo. Y ahi, caja de los yerños, de las abuelo. ¡Vamos al abuelo! La vamos a poner en un refractario y vamos a esperar. Puedes ponerlo en un refractario grande o en vagues pequeños. Vamos a meterlo al refrigerador y vamos a esperar a que cuaje. Ya sacamos la gelatina del refrigerador y así es como nos quedó. Si se dan cuenta, en esta parte de aquí se separó lo que es el refresco, se separó de la crema. Pero ya la probé y está deliciosa tanto la parte de la crema como la parte del refresco. Ahorita la vamos a servir. Y así es como nos quedó nuestra gelatina de refresco. No sé si a nuestro amigo Alfredo le haya quedado de esta manera o se le integró todo. Pero pues a mí así me quedó y me pareció que está muy rica. Si les gusta, los invito a que la preparen y ya me comentan si les quedó igual o no. Pues muchas gracias por ver mis videos y yo los espero en mi próximo video tips.